Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores, tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy. Pero antes de comenzar la noticia, déjame comentarte un pequeño resumen de lo que viene a continuación en este video, es que acaba de perder la vida Jerónimo Paredes Gómez, el síndico de Cristo Rey de Guaraguayo, pero la cosa no termina ahí señores, no van a creer lo que acaba de suceder ahora mismo en las elecciones, te vas a caer para atrás con lo que acaba de suceder. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hoy señores se decide quién va a ser el presidente de la República Dominicana y los candidatos a senadores y diputados. Pregunta importante, ¿Quién piensa usted que debería de ganar las elecciones presidenciales este 2024? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta... Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En Villarriba se ha conocido una noticia muy triste este domingo, ya que cesaron las funciones vitales de un reconocido político que llevaba varias semanas ingresado en la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, debido a complicaciones por problema hematológico. Jerónimos Paredes Gómez, es síndico del Distrito Municipal Cristo Rey de Guaraguao, en Villarriba. Dejó de existir a raíz de estos problemas que surgieron después de las elecciones municipales del 18 de febrero. Conocido cariñosamente como Jerón Paredes Gómez, fue de su localidad. En dos ocasiones reidó el del municipio de Villarriba, en cuatro periodos. La noticia de su muerte ha causado gran conmoción en la comunidad, especialmente en un día marcado por el proceso electoral. Por el momento no se ha dado a conocer detalles sobre los servicios fúnebres. A continuación te dejaré un video con todos los detalles de esta noticia. Señores, saludo, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión, lamento tener que darle una información muy triste. Entren al chat, entren al chat. Les tengo una información de último minuto. Triste, desgarradora, conmovedora, nostálgica. Un sello negativo para la comunidad de Villarriba, en estas elecciones y el distrito de Guaraguá. Hace unos minutos, hace unos minutos apenas, pierde la vida. Quien fuera, cuatro veces concejal en la alcaldía de Villarriba. Dos veces alcalde en el distrito municipal, Cristo Rey de Guaraguá. El dolor se apodera de Guaraguá y de este municipio. Un gran municipalista, un hombre de servicio, un gran gestor municipal, falleció en Santo Domingo hace unos minutos. El exalcalde de Guaraguá, ex concejal de Villarriba, el señor Jerónimo Paredes, Jerón. Un amigo entrañable, un amigo entrañable, un amigo entrañable. Villarriba está de luto. Guaraguá está de luto. En estos momentos, señores, nos unimos al dolor de la familia, al dolor del distrito municipal, al dolor del municipio como tal. Jerónimo, quien por años hizo vida política en el Partido Reformista Social Cristiano. De cuyo partido fue concejal cuatro veces. Hizo vida política en el partido de la liberación dominicana. De la cual fue alcalde dos veces en Guaraguá. Una enfermedad impactante que le mantuvo en estado delicado. Hace más o menos un mes, leyeron de alta de la Plaza de la Salud. Fue ingresado de nuevo y hace unos minutos falleció. Nos conmueve la noticia, ya que se trata de un amigo entrañable. Una persona con quien interactuamos, compartimos escenarios y quien siempre valoró mi trabajo como profesional de la comunicación social. Su muerte extrema. Su muerte extremece la comunidad. ¿Y en qué momento se va Jerón? Justamente este 19 de mayo queda marcado en la historia. Jerónimo, siempre será recordado por las presentes y futuras generaciones. Desde aquí expreso mi pesar. Me siento conmovido. Me siento afligido. No puedo negarlo. Era un gran amigo. Hombre sencillo. Hoy queda marcado el limón del Yuna. El bajo Yuna. Villarriba. La provincia y el país. Se fue un gran gerente, un gran municipalista. Pocos como él manejaban al dedillo. La ley que rige los ayuntamientos. Se la aprendió como aprenderse la Biblia. Falleció Jerón. Hoy las lágrimas corren. En su comunidad. Brilló un camino. El servicio social. Político. Un gran filántropo. Un gran filántropo se va de Guaraguau. Jerón Paredes. Jerón Paredes. Un amigo de siempre. Un amigo incondicional. ¿Y en qué fecha, señores? En plenas elecciones. Presidenciales y congresuales. Dice adiós. A su familia. Y a sus comunidades. Les aseguro a ustedes. Que aún. A su adversario político. Hoy se siente en Guaraguau triste. Porque siempre vamos a valorar a ese municipalista. Que su interés era siempre servir a la comunidad. Descanse en paz. Jerónimo Paredes. Jerón. Hombre de acción social. Cuya muerte hoy. Nos extremece. De una forma. Impactante. Siempre recordaremos. A ese entrañable amigo. Hombre sencillo. De tono. Bajo. Reflexivo. Filántropo. Entregado siempre. Al servicio. Su única preocupación siempre era. Servir. A la gente. De una manera. Incondicional. Hoy. Su muerte. Se convierte, señores. En. Un dolor. Colectivo. Para todos y todas. Mis expresiones. Y condolencias. A su familia. A Guaraguau. A Villa Arriba. A la provincia Duarte. Al nordeste. A la región del Cibao. Y al país. Reconocido siete por su paladín. Mis condolencias. Despedimos a ese gran paladín. El presidente Luis Abinader, luego de ejercer su derecho al voto en el colegio Baveque, llamó a los dominicanos a acudir a las urnas de manera pacífica y ordenada, como somos los dominicanos, por lo que confió. Por lo que confió que el proceso de hoy gane la democracia. El mandatario dijo que aún no tiene reporte de irregularidades durante la jornada, y recordó que hay una amplia observación internacional, donde solamente el partido revolucionario moderno, PRM, invitó a doscientos observadores, entre los que hay ocho expresidentes. Este es un país con madurez democrática, manifestó Luis Abinader, quien resalta la transparencia con la que ha mostrado el proceso eleccionario. Abinader pidió a los ciudadanos de todos los partidos políticos que acudan a votar, ya que somos hermano, por lo que hoy habrá una decisión en las urnas. Pero al final del día, nos vamos a unir a favor del avance y del proceso del país. Al momento de la votación, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado por la primera dama Raquel Aherbaje, la senadora del Distrito Nacional Farideh Raful, y otros importantes dirigentes del país.